Estamos comenzando en un ciclo de la luna que se llama cuarto creciente y qué mejor momento para realmente que en esta primavera podamos analizar cómo estos efectos y fases de la luna tienen que ver con nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos, en sentirnos más armónicos, creativos. Sin embargo, dejemos que sea nuestra colaboradora experta precisamente en el Feng Shui, Irma Hernández, que nos explique los secretos de los que podemos aprovecharnos de esta fase lunar del cuarto creciente. ¿Cómo estás? Gracias, doctora. Una vez más por invitarme. Gracias a ti. Bienvenida. Estamos rodeadas de olores. Este es eucalipto, ¿verdad? Eucalipto. Ay, cómo me gusta. Cuarto creciente está relacionado además con el neurotransmisor de la serotonina. Es el momento de la felicidad, la alegría, la creatividad. Es cuando nosotros estamos más elevados y recibiendo toda esa energía lunar que vibra alrededor de nosotros. Entonces, es momento perfecto porque además esta cuarto creciente del 29 de marzo es la primera después del equinoccio de primavera. Esa es la razón por la cual muchas personas que a lo mejor no están tan pendientes de las fases de la luna como yo o como Irma, que es su especialidad, una de ellas. Yo sí estoy muy pendiente porque quiero estar alineada con las cosas que pasan en cada fase lineal y quiero hacerlo conscientemente. Pero hay muchas personas que dicen, estoy tan contenta y tan feliz, tengo el bombillo encendido y no sé por qué. Es correcto y es que esa energía realmente está influenciando cualquier ser vivo que está en este planeta. Entonces, si nosotros hacemos además actividades y rituales alineados con esta energía, la podemos usar a nuestro favor porque estamos alineándonos con el aquí y el ahora, exactamente como usted lo dice. Ahora, ¿y las flores son totalmente primaverales las que tienes aquí en el día de hoy? Son primaverales porque así es la creatividad variada, vibrante, combinamos todos hasta para vestirnos, combinen texturas, combinen colores vivos, brillantes y estampados. Entonces, estas flores además son para regalárselas a usted, que la ponga en su casa porque un ritual maravilloso es regalar flores, dar la primavera para recibir esta energía. Entonces, con mucho amor para su casa. ¡Qué bella Irma! Gracias, la recibo. ¿Sabes qué? Mira, realmente es impresionante cómo es el poder del pensamiento. Esta mañana cuando salí de casa, que salí bastante tempranito, dije, miré así mi hogar y dije, wow, tengo que comprar flores. Y el universo escuchó. Yo, porque las que tenía ya las deseché el fin de semana y miré y sentí que había algo vacío y dije, tengo que comprar flores. ¡Qué increíble! Y te prometo que te vi llegar con las flores y no sabía que era para mí. Yo lo sé que no sabía. Gracias. Por eso hay que cuidar la palabra y el pensamiento porque el universo siempre está atento y escuchando. Es correcto. Y la gente dice, qué casualidad. No es una casualidad, ¿verdad? Es una causalidad. Causalidad porque estamos vibrando en positivo, estamos abiertos a recibir y aquí llegan las flores. ¡Wow! ¿Qué hacemos con el eucalipto que lo tienes en las manos? El eucalipto es perfecto para que ustedes todos pongan a vibrar su casa. Hasta ustedes mismos, estas ramas tienen un campo magnético muy fuerte y muy elevado. Además, si es fresco, es primavera. Entonces, nosotros podemos agarrar esto y esa limpieza, activación energética de primavera. Es importante tener eucalipto y pasar por toda la casa, que vaya botando su olor, su frescura. Y esa casa donde nosotros vivimos necesitamos que vibre a primavera. Y esta es la manera. Que, por cierto, ¿me lo prestas? Sí, cómo no. Porque, por cierto, te pregunté dónde, porque quiero también yo seguir vibrando. Te pregunté dónde puedo comprar el eucalipto porque siempre lo veo y nunca me he animado a comprarlo. Pero me dijiste que en el supermercado. En cualquier supermercado, sí, donde hay flores siempre hay eucalipto porque lo usan además como follaje. Qué rico huele, Dios mío. Es un olor tan fresco y tan rico. Y por aquí tenemos algunas hierbas aromáticas que utilizamos en la cocina. Sí, sí, sí. Esto también lo consiguen en el supermercado de manera muy práctica y tiene que ser fresco. Van a ser un ramito, ¿ok?, que tiene salvia, romero y hierbabueno menta. Esto así, con un lacito rojo, lo pueden colocar en su mesita de noche. Huélalo. En la noche cuando estemos durmiendo, vamos a estar recibiendo este olor como que si estás durmiendo en el propio bosque donde la primavera está creciendo. Y esta frescura llega a nuestros neurotransmisores, a nuestro campo magnético y nos pone a vibrar en primavera. ¿Y qué es la primavera? Renacer. Es el momento de renacer. La luna cuartocreciente también es renacer. La primavera es renacer. Vamos a aprovechar toda esta temporada en recibir esa energía, reinventarnos, renacer, crecer, elevarnos y que más desde nuestro espíritu para que nuestra materia y nuestro cuerpo físico pueda salir adelante todas las mañanas. Porque no siempre tenemos el estado de ánimo correcto, pero si nosotros nos alineamos además con lo que está pasando en la naturaleza, nos montamos en esa ola de energía. Tú sabes, Irma, que has mencionado algo que yo se lo quiero transmitir hoy a nuestra audiencia. El estado de ánimo en la mayoría de las ocasiones, a no ser que haya problemas que se van de nuestras manos, ¿verdad? Como la pérdida de un familiar, como el diagnóstico de una enfermedad que le tome a la persona por sorpresa, aunque después lo vaya trabajando y vaya aceptando caminar en el proceso de la sanación. Sin embargo, me doy cuenta y a todos nos pasa que todos los días no tenemos el mismo estado de ánimo. Pero si lo canalizamos y nos enfocamos en mejorarlo, en un ratito, en 20 minutos, media hora, una hora, uno dice, wow, ya me siento mejor. Es correcto. Es correcto. Y sobre todo, si nosotros tenemos un estilo de vida que te ayuda. Estos son herramientas. Conectarte con tus flores coloridas en tu casa, cambiarles el agua, usar el olor del eucalipto, esta ramita fresca en tu mesita de noche. Te levantas y tú dices, estoy bajito, pero tú agarras y hueles esto. O sea, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante que ustedes huelen eso y definitivamente te cambia el tono emocional, te cambia la vibración inmediatamente. ¿Sabes qué me gustó? Que me dijeras, yo cada vez que vienes yo agarro ideas y las practico. Soy bien disciplinada con eso. Además, sigo todas tus publicaciones porque se aprende mucho y lo practico y es verdad. Porque tú dices, practíquelo y después me cuentan. A mí no me crean. Y yo te cuento. Dijiste algo ahorita que me parece tan interesante. ¿Desde cuándo usted no visita un bosque, por ejemplo? ¿A usted se le olvidó el olor del bosque? Como a mí también, ¿verdad? Entonces, acabas de decir algo que, mira, me ha puesto la piel de chinita, de gallina. Cuando se amarran todas estas hierbas aromáticas que se usan en la cocina y se ponen alrededor, en nuestra habitación, estamos oliendo a bosque. Es así. Lo que dije anteriormente con Cipri Quintas, volviendo a la raíz de la humanidad, a nuestros orígenes. Gracias. Gracias a usted, doctora. Y a toda la audiencia, gracias. Te admiro mucho, ¿eh? Ay, yo a usted, imagínese. Y aprenda mucho de ti. Gracias. Qué linda. Gracias.